cómo se puede descansar o no, estando 100% conectado. La mirada tecno de hoy también viene de verano. La traje, como es la primera vez que la tengo, y el primer viaje, qué sé yo, útil en algo me sirvió. Y tecno, todo. La comunicación, celulares, que ahora están con lo que vos decís, MP4 y todo eso. Sin celular no podemos estar. Sin computadora tampoco, por ahí nos vamos a ir. Nos conectamos un rato, pero si no... ¿Siguen conectados? Sabemos conectados con la tecnología. En el medio del sol, las sierras, el río y el verde, la tecnología. Son los artefactos que acompañan al turismo en las vacaciones. La comodidad, el tamaño y las funciones de los teléfonos celulares, notebooks y demás aparatos forman parte de las vacaciones del siglo XXI. Es fundamental la nueva. Bueno, ¿por qué decidiste traerla? Y para distraerlo un poco, qué sé yo. Cuando a veces me aburro mucho, me conecto a internet y... Paso el tiempo un poco, pero el mayor tiempo la paso con mi familia. Ahí lo veíamos al señor, conectado, hablando. Sí, pero era por cuestión de trabajo, que uno al final no se desconecta nunca por culpa de los teléfonos. Pero tampoco con mucha tecnología, no. Más que un GPS, algún pendrive para música, nada más que eso. La Play no, pero el mini DVD lo trajeron, sus celulares también los trajeron. Sí, no te podés desprender de esas cosas. El mini DVD sirvió para mantenerlos contentos en el viaje. Y sí, calcular que nosotros somos de Dolores, provincia de Buenos Aires, 10 horas de viaje por lo menos, así que qué, bien. Entre la tecnología más elegida por los turistas están los reproductores de música, video e imágenes MP4 y MP5, la comodidad de entretener a los más chicos con la Play, el DVD portátil para hacer el viaje más llevadero, los que traen su notebook a las sierras, las cámaras digitales y, sin duda, lo más elegido son los teléfonos con conectividad. Aunque la vedette tecnológica del momento y del verano es el GPS. Y yo que no conozco Córdoba, llegué a Carlos Páez con nada. Lo utilizo para eso. A mí, por lo menos, a mí me sirvió muchísimo en ese caso. Sin eso no me podría mover porque es un medio, ¿me entiendes? Ayuda muchísimo porque si empezás a buscarte, ubicás lugares para pasear, estaciones de servicio, lo que quieras lo conseguí a través del GPS, que antes costaba un poco más, uno perdía más tiempo preguntando en un lado, en otro. Este, ha sido, la verdad, que de muchísima utilidad. Señora, ¿qué es lo que más le sorprendió de ese aparatito? Que no me tengo que bajar más, preguntar en ninguna dirección. Es lo mejor que se pudo haber inventado el GPS. Yo con mi GPS, sí, seguro. Bueno, ¿de qué manera lo usa? Y en el camino, cuando venimos, venimos viendo la ruta donde vamos a ir y nos manejamos con GPS. ¿GPS incorporado al celular o en el auto aparte? En los dos, en los dos, en los dos, tenemos en los dos equipos. Además, para los más jóvenes, en el verano la tecnología es una aliada para el chamuyo, el levante y las situaciones que dan paso a esos inolvidables amores de verano. Es que Facebook se convirtió en la manera de generar el contacto luego del boliche. Una mina, ¿viste? ¿Qué es eso? Todo se da. ¿A la nombre de bolí? Claro. El Facebook, no le pedimos el número de celular, el pedido en Facebook. Pobre. Primero ves cómo es y después pedí el celular. Te fijás la foto, a ver cómo viene y le agregas. Y después le pedí el celular. Facebook. Facebook, bueno. La moda de ahora es el Facebook y nosotros vamos al Facebook. Fulgo, el Facebook. ¿Ah, sí? ¿Estás? Wi-Fi. Siempre un comentario en el Facebook, hay que hacer. O sea que estás, ¿se desconecta durante los vacaciones? Sí, sí. Siempre. También es una posibilidad de conocer gente en el verano con el Facebook. Claro, claro, porque hay nada más. Lo primero que se pide es el Facebook y el teléfono. Lo cierto es que vacaciones son vacaciones. Y para muchos la tecnología no deja de ser una responsabilidad y una conexión con el mundo de la rutina. Por eso en la playa también están los que le dicen no al mundo tecno. Más o menos, no tanto como en la vida, como habitualmente, pero un poco menos en vacaciones. ¿Qué podés usar? ¿Twitter, Facebook, Internet? No, celular solamente. El celular, después de Facebook, todo eso desconectada totalmente. Yo estoy totalmente desconectada. El celu nada más. Ni Facebook, ni nada. No, vacaciones nomás. No, tecnología, poca y nada, no. Twitter, Facebook, nada. Nada, nada. Total, después te enterás. Son 15 días de diferencia. No va a pasar algo tan importante. No creo que sea tan importante para el mundo. No.